Resumen de B-Wars, capítulo 10. La novia de la lluvia cazadora de vampiros se da cuenta de que su pareja es una vampiro y se va. Por otro lado, la senadora anuncia que le va a dar la sangre sintética a todos los vampiros gratis, y todos los vampiros van, y la reportera estaba transmitiendo todo, hasta que de repente todos los vampiros comienzan a morir. Luego se nos revela que una parte de la sangre sintética fue envenenada, y ahora los vampiros que andaban con Mike se enojan, y quieren ir y hacer pelota todo, pero Mike les dice que no, que no vayan. Luego la lluvia que lo ayudaba le dice, che, nos tenemos que ir, la cosa está jodida, y ya se iban, pero todo esto es una trampa, ella quiere matar a Mike y a su pareja porque empeoraron las cosas para su raza, así que ahora hay vampiros comunes y vampiros rebeldes. Y ahora si, se arma por fin lo del titulo de la serie, guerra de vampiros, o B-Wars. Y a pesar de todo el quilombo que hay afuera, Luther sale y busca a su ex mujer, porque su hijo se lo pidió, además de que ahora este accedió a que le hagan pruebas para que puedan encontrar una cura. Mientras tanto, Jimmy se va con la hija de la senadora para ponerla a salvo, y ahora queda Luther con su niño en la casa. Pero aparecen unos vampiros y parece que lo iban a matar a Luther, y digo parece, porque aún consciente logra mirar por la tele que el viejo que trabajaba en la organización DNS, se revela como el nuevo jefe de los vampiros, además de revelar que contaminó el agua de toda la nación, para que todos se conviertan en vampiros. Ah, y no te conté, a Mike se lo llevaron por ahí, y aparentemente lo mataron. Digo aparentemente porque no nos muestran eso. Lo que sí nos muestran, es que su pareja logró escapar, pero la encuentra su hermana, y ésta la odia tanto por haberla convertido en vampiro, que ella sí, la mata. Por convertirme en esto... Otra cosa importante que pasa, es que en un momento a Luther le secuestran al hijo, y éste cae totalmente inconsciente. Pero pasan 4 meses, Luther sobrevivió, y estaba ahí ejercitándose, hasta que llega la lluvia cazadora de vampiros para decirle que sabe en donde está su hijo, y Luther le dice, vamos, y se van. Este fue el resumen de Big Wars capítulo 10. Espero que te haya gustado, y si no has visto el resto de los resúmenes, anda y miralos. Esto estuvo por ahora, yo soy Jorge Todd, bye. Bye.